¿Qué es el libro de los Hechos? El libro de los Hechos de los Apóstoles. Y así continúa la palabra del Señor. Les invito a seguir esta historia de Bernabé, que es un apóstol en primer lugar. Es decir, apóstol significa ser enviado. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Mirando el ejemplo de Bernabé, de ponernos también en este camino, de ser también discípulos del Señor. Pero también hay una característica muy interesante que nos presenta hoy la palabra del Señor. Primero, que Él es enviado para que pueda mirar, comprobar. Es enviado a Antioquía. Primero, obediencia, apostolado. Segundo, al llegar y comprobar la gracia de Dios, se alegró como Él era un hombre bueno. Qué lindo, queridos amigos. Apóstoles buenos. Me parece que este es un momento ideal para que podamos entender que el ser apóstol y ser enviado por el Señor significa también dentro de nosotros esa paz interior para que podamos transmitir a los demás. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.